Monchi ha hablado para nosotros y le hemos preguntado por algunos de los asuntos más conflictivos en el club, como la tensa relación entre Del Nido y Pepe Castro, el director deportivo, no oculta su opinión. Que evidentemente hay una disputa a otro nivel, que es a nivel accionarial, sería tonto negarlo porque está en los medios. También hemos charlado con Bruno, el centro albético nos habla de sus compañeros, mención especial para Jordi Figueras y todo lo que ha pasado. Mira que ha aguantado ese hombre, en los primeros partidos mucha presión le metían, la grada, todo recordando el año anterior. Vito Nesport y Castaño filtraban una lista con la que denunciaban que en la pasada junta hubo votos de fallecidos, es el caso de Rafael. Esta noche nos cuenta su historia. Allí mismo, los cafés, pero todos están muertos de nuevo, me han dado permiso.